...interesantes para la gente de dinero de aquella época. ¿Qué pasó? Pues que rellenamos y toda la gente es mejor, algo al género. ¿Qué es lógica? Pensado de esa manera, pues nos quedamos sin ninguna playa. ¿Qué pasó? Pues que todo esto nos permitía a nosotros desarrollar, por un lado, la industria pesquera y por otro lado, tuvimos la revolución industrial a lo largo de la ría. Tuvimos toda la ría llena de cargaderos, de transporte de metal, de mineral, o sea, de todo. Y bueno, pues empezamos a desarrollar nuestra industria pesquera. Podíamos tener barcos más grandes, llegar a más sitios, salir más vías a pescar. Y tuvimos, por decirlo, un auge. Fuimos aumentando las capturas poco a poco, año a año. Y en los años 40, fue cuando, por decirlo de alguna manera, tuvimos nuestro búsqueda. Empezamos a abrir y a ello con un ajuste, se planteó, pues, construir una casa de hielo, una conserva, o sea, que ya estamos en el río. Y en los años 60 ya fue... Es que yo tampoco lo sé. La número de capturas aumentó muchísimo. Teníamos un punto de acción a la de las menos. Joder, es que estamos aquí en un traje de visitar. Y el resto, viniendo, pues, de altos órganos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en esta época? ¿Ah, sí? Es que he estado en el Atlántico. Vale, ya me he hecho. Te dejo que he estado grabando, ¿vale? Hasta ahora, me he hecho. O sea, no fuimos previsores, no tuvimos un tope de decir, bueno, no vamos a pescar tanto porque a lo mejor dentro de 10 años resulta que nos hemos cargado el fondo, ¿no? No lo vimos de esa manera. Entonces, aprovechamos el momento y empezamos a pescar todo lo que podíamos. Todo lo que se podía pescar, lo pescábamos. Al mismo tiempo, pues, surgió el tema de las jardineras. Teníamos un montón de mujeres dedicadas a ayudar a sus maridos o dedicadas a la pesca, porque algunas eran mujeres de pescadores, la mayoría, pero otras también eran mujeres de señores que trabajaban en altos hornos y demás. ¿Qué hacían ellas? Pues ellas normalmente se dedicaban a las labores de la casa, de cuidado de los hijos, de los huertos, viñas, lo que sea, y además vendían, compraban el pescado y después lo vendían. ¿Qué hacían ellas? Normalmente vivían en un barrio de Santurchi que se llama Mamareva, que es una especie de caralla natural, o sea, se ve, desde ahí se ve toda la desembocadura de labra. ¿Qué hacían ellas? Pues veían a los barcos venir. Cuando sus maridos o los barcos venían con el redillo en alto, con la red en alto, significaba que traían pescado, dejaban todo lo que estaban haciendo y salían corriendo a las subastas de pescado. ¿Qué pasaba en las subastas? Pues en las subastas se vendía el pescado y se empezaba a vender a la baja. Se empezaba, imaginaos, en 500 pesetas, 499, 98, 97, 96, hasta que alguna, en aquella época, levantaba la mano porque era una mano alzada y paraba la venta. Entonces a esas se les vendía por ese precio los kilos que hubiese o que ella quisiese. Ellas solían llevar de 12 a 20 kilos de pescado de la cabeza, hasta 20 kilos, era muchísimo peso. ¿Qué hacían ellas? Escogían el ticket que les daban en la subasta, has comprado tanto. Bajaban a los barcos, les pedían lo que habían comprado, lo limpiaban bien, colocaban todo el pescado bonito, dejaban las piezas más grandes arriba del todo porque eran las que se veían y salían. Se ponían el cesto en la cabeza, las alpargatas aquí, colgadas de la cintura y salían andando hasta Bilbao, Baracaldo, Sestao. Había algunas que llegaban a la almacena, iban en burro. Os estoy hablando de antes de que llegase el tren. El tren llegó a Santurche en 1927. Unos años antes llegó a Portugalete, pero al principio no lo querían usar porque no tenían claro cuál iba a ser el beneficio que iban a sacar si usaban el tren. Con el tiempo se dieron cuenta de que podían ganar tiempo, podían llevar más peso, podían llegar a más sitios y que iban también a acabar su faena antes. Entonces ya empezaron a usarlo, pero al principio no porque eran muy miradas para el dinero. Mucha gente pregunta que por qué iban en descanso. Pues hay gente que decía que eran muy agarradas, entre comillas, y que no querían gastar dinero en romper las alpargatas. Yo he hablado con alguna sardinera, la abuela de mi marido es sardinera, que todavía vive, tiene 96 años, y ella me explicó que no lo hacían por eso, por lo menos en su caso y en el de las que conocía. Que como limpiaban el pescado en la rampa y las alpargatas eran de espanto, pues es que se acababan pudriendo. Entonces que por no perder tiempo, cuando ya estaban metidas en harina preparando todo el pescado, poniéndolo en la cesta, directamente se las colgaban y salían andando. Era más una cuestión práctica y que como estaban acostumbradas, pues que ni las dolían los pies ni nada, ni nada. Luego decía, pues sí, hombre, ya de paso ahorrábamos y para el domingo las teníamos preciosas y estupendas y no las teníamos que estropear. Pero no era por eso, era por el hecho de no perder tiempo. Porque una cosa importante de las subastas era ni comprar la primera ni comprar la última. Si comprabas la primera, estabas comprando el pescado caro. Entonces no lo ibas a poder vender con un margen de beneficio alto. Y si comprabas la última, estabas comprando pescado malo, no caro, malo. Y las señoras de las casas no te la iban a comprar. Entonces había que tener una especie de término medio. Entonces tenían que ser rápidas y tenían que ser listas. Y salían todas escopetadas, ¿eh? Pues claro, todas sabían eso, todas sabían lo mismo. Intentaban, entonces había unas peleas. Al principio las subastas eran a mano alzada, entonces había unos cristos, porque una decía que había levantado la mano antes y la otra que yo tenía el dedo aquí. Entonces, bueno, pusieron un sistema de bolas, que luego ahora en salida vamos a ver unos bancos. Tenían una mesa con bolas, era un sistema hidráulico, y cada respaldo de cada banco tenía su número, ¿no? Yo tenía, me llamaba Pepita Pérez y tenía 53. Entonces iba todos los días y me sentaba en mi banco. Empezaba la subasta y cuando yo quería pararla, pulsaba el botón. Caía mi bola y ya no había ninguna duda de que yo había pulsado primero. Se habían discutido. Se llevaban todas muy bien, pero estaban cada una a lo suyo, lógicamente. Entonces, ¿qué si tú tenías el dedo pulsado de antes? ¿Qué si yo le tenía el botón medio sacado? Bueno, pues tenían sus cosas, ¿eh? Pero bueno, en general eran un colectivo, pues bueno, que se llevaban bien, se entendían todas, pero estaban todas a lo que estaban, que era ganar dinero. Pero tuvieron mucha importancia porque algunas llegaron a ganar más que sus maridos, que era una cosa rara en la época. O sea, fue una figura económicamente muy importante. Y en el ganito de este club de Santurchi les quiso dar la importancia que han tenido porque realmente tuvieron un peso muy importante en la economía familiar. ¿Qué pasó? Pues que la industria pesquera empezó a entrar en declive porque se había sobrepescado mucho. Al mismo tiempo, la revolución industrial lo que hacía era asegurar puestos de trabajo estables. ¿Vale? O sea, si tú vas a pescar y no pescas nada, te vuelves sin un duro y habiendo gastado más hoy, alimentos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba en los altos hornos? Pues que se trabajaban muy mal, muy duramente, pero era un jornal asegurado. O sea, sus honorarios estaban cubiertos, trabajaban como burros, pero cobraban una paga. O sea, no era si pesco o cobro y si no, no. Allí ibas, trabajabas, fatal, las condiciones eran horrorosas, pero se cobraban. Entonces, mucha gente empezó a pasarse de la pesca a la industria. Al mismo tiempo, lo que hemos dicho, habíamos sobrepescado y en los años 80 llegamos a tener unas capturas producidas a la mitad de lo que se solía pescar. Entonces, no había trabajo para tanta gente. También llegó la crisis en los años 80, que dicen que es muy parecida a la que tenemos ahora, o menor, por lo que se ve, ¿no? Entonces, muchos de los barcos que había se llevaron al desguazo. Entonces, pues esa industria entró en declive. ¿Qué pasó también? Pues que empezaron a surgir las primeras pescaderías de barrio. Bueno, uno de los primeros pueblos en los que se les denegó la entrada a las sardineras fue en Baracaldo. ¿Por qué? Porque yo soy un pescadero de Baracaldo, tengo una pescadería allí, estoy pagando impuestos al ayuntamiento por vender pescado. Y resulta que me viene una señora de Santurce y se me pone al lado a vender lo mismo que yo. Y me cargo a la señora o me cargo al alcalde de Baracaldo. Una de dos. Pero todo no podía ser. Entonces, claro, se empezó a denegar la entrada en muchos pueblos. Siguieron vendiendo, siguieron vendiendo en Bilbao. Pero luego, a principios de los 80, salió la ley sanitaria que tenemos ahora que prohíbe la venta ambulante. Y pues lógicamente acabó, entre comillas, con ellas. El ayuntamiento de Santurce intentó regularlas de alguna manera porque entendía que habían sido una figura muy emblemática. O sea, no solo económicamente, sino por tradición, por historia marinera. Entonces, bueno, la regularon concediéndoles unas licencias que las permitían vender pescado fresco del día, pescado con embarcaciones de Santurce y solo pescado azul. Entonces, bueno, pues las que estaban, las 10 o 12 licencias que se concedieron, siguieron hasta que se jubilaron. Pero una vez que se jubilaron estas, se terminó. Ahora se vende, pero se vende, pues justo al lado de la lonja de pescado, aquí en el puerto. Pero no se puede vender en la calle, pues porque está prohibida la venta ambulante. A estas las dejaron, cada una tenía su calle y ya no podían ir a donde las diera la gana, pues una tenía que capitalizaba, la otra aquí en el puerto. Ya estaban más ubicadas y con estas licencias. Si no tenían la licencia, no podían vender. Ahora, una vez ya que se jubilaron, se terminó. Mira, lojos está claro. Vamos a pasar al ayuntamiento, el vídeo. ¡No, no, 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 no!